Atención que se va la última moción de la mañana en las pruebas de rienda El pago es el que ya está, fiesta provincial de la hierra Los rienderos se hicieron presente en esta tan linda fiesta 46 años de la edición de la fiesta de la hierra Donde llegaron los rienderos por primera vez a disputar un lindo trofeo Ese día siguiente que mañana alguno lo va a levantar Ahí está, el aplauso, el aplauso, el aplauso Fuerte para él y para todos los rienderos ganador David Bordiga El hombro de los pagos de Rollo Gar Fuerte el aplauso